Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de producto Gino y el día de hoy les presentaré el vídeo titulado Nuevo Dutro City. En este vídeo les vamos a hablar sobre las principales ventajas y atributos que Gino trae para ustedes con este nuevo integrante de nuestra serie 300, para que conozcas todas las novedades y beneficios que Gino ofrece con este nuevo socio para tu negocio. En Gino siempre pensamos en desarrollar productos que vayan acorde a las necesidades de sus negocios y sabemos que hoy en día el tráfico es uno de los mayores problemas para un transportista, ya que les hace perder tiempo, combustible y en consecuencia dinero. Por ese motivo es que en Gino hemos trabajado para introducir al mercado al nuevo Dutro City 4 Tom, un nuevo modelo de la serie 300 que cuenta con el peso bruto vehicular ideal para poder circular con libertad y sin verse afectados por la restricción pico y placa y otras restricciones que actualmente limitan la circulación de camiones en Lima Metropolitana. El nuevo Dutro City 4 Tom cuenta con un peso bruto vehicular de 6.45 toneladas, el cual le permite alcanzar una capacidad de carga de 3.970 kilos sobre sus 4.9 metros de largo carrozada. Además, viene configurado con neumáticos direccionales sin cámara, aro 17.5 y un tanque de combustible con llave de 100 litros de capacidad, atributos ideales para tus rutas dentro de ciudad. Por otro lado, este modelo cuenta con un eficiente motor Gino de 4 litros, modelo N04C WK que cumple con la norma de emisiones Euro 4 y que ofrece una potencia máxima de 150 PS a 2.500 RPM y un torque plano de 43 kgfm entre las 1.400 y 2.500 RPM. Además, cuenta con una transmisión iSIM de 6 velocidades sincronizadas más reversa con overdrive, para brindarles un excelente desempeño tanto en velocidad como en consumo de combustible. En cuanto a la parte interior de la cabina, cuenta con asientos de moqueta que brindan una moderna apariencia y un gran confort. También es importante mencionar que cuenta con una consola superior para el pilótico piloto, ideal para guardar documentos u objetos pequeños, espejos laterales eléctricos de doble nivel o desempañador y un panel de instrumentos que cuenta con velocímetro, tacómetro y un display digital que muestra información de los niveles de combustible, consumo de combustible, temperatura del motor, kilómetros recorridos, la hora y la fecha. Por último, no olvides que este modelo cuenta con una gran variedad de opcionales disponibles de acuerdo con tus necesidades. Su kit de seguridad incluye frenos ABS, barra estabilizadora delantera y posterior y bolsas de aire para el piloto y copiloto. Si en cambio lo que buscas es confort, recuerda que también tenemos opciones de aire acondicionado, lunas eléctricas y cierre centralizado, además de una amplia gama de colores disponibles como azul, plata, entre otros. Resumiendo, el nuevo Dutro City 4 Tom, tu nuevo socio para la ciudad, cuenta con 6.45 toneladas de peso bruto vehicular, 3.97 toneladas de carga útil, 4.9 metros de largo carrozable, neumáticos direccionales sin cámara aro 17.5, tanque de combustible de 100 litros y muchas cosas más. Para que sigas conociendo más sobre nuestros vehículos Gino, suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy Gino Teros y los esperamos en el próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!